Si nos dejan Nos vamos a creer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer El nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio pelo Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Están ahí Para Wilmar con amor Y allí nos vamos a creer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a creer toda la vida Si nos dejan El nuevo amanecer El nuevo amanecer Y allí Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Será lo que soñamos Si nos dejan De todos los demás De todos los demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan ¡Bravo!